Presentamos 24 horas en RAF, Red Maule. Y también preemergencia ambiental. Eso y más en el informe de apertura. Oscuro como lo que emana de esta chimenea, así es como se veía el estado del aire en Talca y Maule, que durante esta jornada vivieron su primera preemergencia ambiental del año. Un nivel de contaminación que sufren quienes por edad o condiciones médicas están más expuestos. Toda la población sufre las consecuencias de la contaminación ambiental. Pero los más afectados siempre son los enfermos crónicos, pacientes con asma, pacientes con enfermedad pulmonar, obstrucción crónica, con EPOC, los pacientes con fibrosis pulmonar, los pacientes con daños crónicos, los niños y los adultos mayores. Características atmosféricas que empeoran en la temporada de otoño e invierno, cuando las temperaturas llegan hasta los 4 grados, tal como ocurrió este jueves, obligando a muchos a buscar abrigo. Si se calefaccionan por biomasa, por leña, esa calefacción provoca mucha contaminación ambiental y si uno respira ese material particulado, irrita las vías respiratorias. Métodos de calefacción que para aminorar la emanación de un elevado nivel de material particulado requieren del recambio de calefactores y más aún evitar el uso de ciertos artefactos no certificados. Chimeneas a cielo abierto, estufas hechizas, cocinas a leña y en general todos aquellos artefactos que no cuentan con ningún mecanismo que impida la eliminación de material particulado muy contaminante a nuestra atmósfera. Recomendaciones enmarcadas dentro del sistema de gestión de episodios críticos que en 2022 registró 55 en Talcamaule y 24 en la provincia de Curicó. Sistema que todavía funciona de manera diferente para ambos territorios, pero que el 5 de abril comenzó a gestionar su ampliación. Hemos iniciado de manera oficial el proceso de actualización de ambos planes de descontaminación y de ampliación del plan de descontaminación con el objetivo de crear un gran plan de descontaminación para el Valle Central de la región del Maule. Trabajo de autoridades que en la temporada anterior consideró la fiscalización de 131.000 viviendas para detectar la emanación de humos visibles y concluyó con 79 sumarios sanitarios, supervisión que busca establecer responsabilidades y frenar este tipo de conductas. Hay lugares de venta de leña seca, el mantenimiento de la estufa también es importante, un uso entonces responsable porque también hay riesgos de incendio que se deben evitar, la adecuada ventilación de los lugares y ojalá aislación térmica que permita aprovechar y hacer más eficiente el uso de la leña. Monitoreo de la calidad del aire que incluye sanciones a quienes no respeten las indicaciones, con multas que van desde los 126.000 pesos hasta los 190.000, castigo que podría aplicarse este viernes, pues Maule y Talca estarán bajo alerta ambiental, es decir, la restricción de humos visibles regirá entre las 18 y las 23.59 horas. Ya volvemos con 24 Horas Central, Red Maule. Hazle una pregunta a la inteligencia artificial experta en mamá. Hola, hazme una pregunta. Inteligencia artificial parece. Fui mamá hace poquito y quedé con una depresión terrible. ¿Algún consejo para una mamá que quiera salir adelante? Primero que nada, hay que reconocer el estado en el cual nos encontramos. ¿Cuántos kilos aumentan en el embarazo? Independiente de los kilos que estés pesando, puedes subir entre 9 a 12 kilos. ¿Y si se ganan un coscorrón, se los puedo dar? Si se lo ganó, dale su premio. ¿Escucharon? Y yo soy la que se está respondiendo las preguntas y ahí está la cámara. ¿Ves? Estamos viendo 24 Horas Central, Red Maule. Todo pasa en 24 Horas. En prisión preventiva quedó un sujeto de 19 años quien fue formalizado por la responsabilidad que tendría en un homicidio ocurrido en Talca. El hecho se produjo en marzo de este año en la villa Doña Consuelo. Ahí el imputado apuñaló a un hombre, lo que luego le provocó la muerte. Esta madrugada se produjo un robo en un local del terminal de buses de Talca. Desconocidos ingresaron a la tienda El Mono, caso que es investigado para dar con los responsables. Fueron condenados cuatro sujetos que participaron en un homicidio ocurrido en 2020 en Longaví. En junio de ese año le dispararon a un hombre para robarle el dinero que portaba. Los dos autores de los impactos de bala deberán cumplir 20 años de cárcel cada uno. Otro cuatro en su calidad de cómplice y el último ocho años por el delito de robo con violencia. Todo pasa en 24 horas. Seguimos con más informaciones porque la salud mental es una preocupación de la que se han hecho cargo las universidades acá en la región del Maule a través de aplicaciones que buscan conectar con las emociones y sentimientos de los usuarios. El informe es de Victoria Olivos. Desde el monitoreo de emociones diarias hasta consejos de respiración y apoyo en mensajerías es lo que se busca entregar a través de un nuevo concepto. Salud mental al alcance de la mano. Aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles que permitan a los usuarios acceder a servicios de ayuda. El 50% de los problemas en la adolescencia se pueden evitar en la infancia. Es por eso que es necesario hablar de suicidio, hablar de salud mental para prevenir un trastorno ya un poco más grave, un trastorno de salud mental. Por lo mismo, el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, CEPA, desarrolla una aplicación móvil llamada Cuidándome. Estará disponible en algunos meses, ofrecerá evaluación del malestar a través de cuestionarios, psicoeducación general y entregar herramientas prácticas para el autocuidado. La aplicación se encuentra en fase de investigación y busca participantes mayores de 18 años para probar su eficacia. El objetivo de la aplicación es poder entregar a las personas una serie de herramientas de manera que les permitan incorporar un cuidado de salud mental de manera regular. No es la única aplicación del mismo tipo. También está Mental Maule de la UCM. Es una multiplataforma digital que se encuentra en su primera fase de recopilación de información. Tiene por objetivo clasificar el nivel de riesgo de los pacientes de acuerdo a una serie de preguntas sociodemográficas e historial médico familiar. Poder entregar una coordinación o un instrumento que pueda clasificar el riesgo de los pacientes de atención primaria y a partir de esos niveles de riesgo ayudar a gestionar la derivación a los hospitales. El propósito es tratar a los pacientes lo más pronto posible. Por lo mismo, estas aplicaciones buscan acompañar a los usuarios en cada uno de sus procesos de tratamiento a través de la pantalla. El tema de la telemedicina ya está muy instaurado. Es muy favorable para la salud mental. Hay científicas que avalan que el tema de los mensajes en la plataforma ayuda a mejorar nuestra salud mental en el día a día. Desde la Ceremi de la Mujería que da de género, se informó que existen 400 niños, niñas y adolescentes con riesgo de suicidios. Además, una de cada cinco personas declaró sentirse solo o deprimido. Por lo mismo, los potenciales usuarios reciben de buena manera estas nuevas herramientas de innovación. Es un plus, ya que lamentablemente en nuestro país la salud mental y el acceso a ella también es muy difícil. Es bueno que haya importancia por sobre lo que es la salud mental, que yo creo que es algo que está muy ligado en cuanto a nuestro desarrollo académico. Serviría mucho ya que los estudiantes están siempre estudiando, estudiando, estudiando y muchos dejan la salud mental de lado por primeramente las notas. Es muy buena iniciativa ya que no está tan implementada la salud social en la sociedad en Chile. Y es que la tecnología no da paso atrás, por lo que pretende instaurarse como una herramienta para ayuda y apoyo a la estabilidad emocional, ya sea mediante programas o sistemas, todo a tan solo un clic. Todo pasa en 24 horas. Hasta el 12 de mayo hay plazo para postular al Fondo Crece de Cercotec, iniciativa destinada a 140 emprendedores quienes pueden acceder a un capital de 5 millones de pesos para financiar activos fijos, capital de trabajo, capacitación o marketing. Los detalles se encuentran en el sitio www.cercotec.cl La Comisión Nacional de Riego está invitando a consultoras y consultores a postular a un concurso gratuito para el diseño de sistemas fotovoltaicos. Las postulaciones se encuentran abiertas hasta el 15 de este mes. Y los detalles en www.cnr.gov.cl Los ministerios de Educación y Agricultura firmaron un convenio para potenciar la enseñanza técnico-profesional en los sectores rurales. El acuerdo ofrecerá tres medidas. Acceso a 12 instituciones del agro, ingreso al portal Prácticas para Chile, información en los lineamientos estratégicos de ambas carteras. La Universidad de Talca se adjudicó una nueva etapa del proyecto Explora, renovación por otros dos años para una iniciativa que apunta a la socialización del conocimiento científico en los estudiantes de etapa escolar. Todo pasa en 24 horas. Linares fue el epicentro de La Cueca. Una pareja representada a las 30 comunas en el nacional que se va a llevar a cabo en Arica. Zapatearon de lo lindo. Siete parejas de diferentes partes se dieron cita en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto de Linares para dar vida a una nueva versión del campeonato regional de Cueca. El evento fue testigo de los más talentosos exponentes de nuestro baile nacional, quienes se tuvieron que exigir al máximo para lograr ser los representantes de la zona en el nacional de Arica. Está bastante alto el nivel aquí en la séptima, así que vamos con todo el power y todas las ganas de tenernos un lugar. Y por qué no decirlo ser campeones de Chile. Las siete parejas mostraron su mejor repertorio, quienes al ritmo del destacado grupo Alborada deleitaron al exigente jurado. Y por supuesto, hicieron vibrar al respetable público. En realidad la séptima siempre ha tenido buen nivel, así que siempre ha sido difícil para las demás regiones. La región tiene muy buen nivel, muy bueno. Así que nada es raro que tengamos un buen representante y seamos campeones nacionales. Los asistentes sabían que el nivel iba a ser muy interesante, por eso no lo dudaron y llegaron en masa de todos los rincones del Maule. Eso sí, a pesar de vibrar con cada una de las parejas que participaron, aprovecharon la instancia para realizar una pequeña crítica. Muy pocos competidores, para el nivel que tiene la región. Y la hueca, lo que es en sí, aquí en nuestra tierra, me encuentro que hay muy pocos participantes. Lamentablemente, pocas parejas, vemos pocas parejas, siete parejas es poco. Antiguamente yo me acuerdo que los regionales de la séptima eran peleados. Pero no solo los concursantes estuvieron presentes. Para sorpresa de todos, los actuales campeones nacionales no quisieron perderse esta fiesta popular. Quiero invitar para el 2024 a prepararse ya a las parejas para esa nueva versión de número 54 del campeonato nacional del club de Guasos de Arica. Altísimo, muy bueno, muy bueno. Las parejas se notan que se preocuparon, se prepararon, en vestimenta, en todo. A la hora de definir a los campeones, los jueces, en una decisión muy difícil, determinaron que Catalina Calderón e Italo Retamales serán los que intentarán poner el nombre del Maule en lo más alto en el nacional de Arica. Estamos felices y seguir trabajando, seguir ensayando. Así que fueron dos meses duros y no, feliz, feliz, feliz. Arica nos espera. Arica nos espera. Nosotros vamos a verlo todo y nos vamos a primera vez con toda la garra, con toda la fuerza para obtener ese título y traerlo una vez más a esta hermosa región. El Nacional de Cuecas efectuará en la Puerta Norte del país entre el 6 y 11 de noviembre. Ahí los maulinos competirán y buscarán el título junto a otras 15 parejas. Si están buscando panoramas, esta es la oportunidad para sacarle pantallazo, grabar o enviárselo a sus familiares o amigos. Esto es lo que tenemos para ofrecer en Panoramas acá en 24 Horas. Todo pasa en 24 Horas. En el recinto de la exfital desde mañana y hasta el domingo se realizará la feria del transporte FETRAN. Se expondrán vehículos de carga todoterreno para pasajeros y el agro. Estará abierta al público y el valor de la entrada costará 3 mil pesos con acceso a los tres días. Paisajes para no colorear se llama la obra que se presentará gratis mañana en el Teatro Regional. Es una creación colectiva basada en testimonios del elenco y más de 100 adolescentes chilenas víctimas de la violencia. Comenzará a las 7 y media de la tarde y la entrada hay que retirarla por medio del sistema Vivo Ticket. Mañana concluirá la propuesta de la Orquesta Clásica del Maule denominada Boleros y Tancos. La agrupación se presentará a las 5 de la tarde en el Auditorio del Liceo Inmaculada Concepción de Cauquenes. Mañana será una cata patrimonial solidaria. El evento organizado por la Ruta del Vino del Maule es para ir en ayuda de los productores del Valle de Litata afectados por los incendios forestales. Comenzará a las 19.30 horas en el Centro de Eventos Ruso. La entrada se puede adquirir en el sitio home.enoticket.cl Todo pasa en 24 horas. Con una ceremonia en el Estadio Fiscal de Talcasi se despidieron a los 200 deportistas que representarán a las 30 comunas de la región del Maule en los próximos Juegos Binacionales que se van a llevar a cabo. En total son 10 las disciplinas, incluido hockey y patín, que se realizará por primera vez, lo que va a ser parte de esta iniciativa. Los deportistas sub-18 junto a 27 entrenadores viajarán este domingo a la región de Valparaíso, donde se desarrollará el Certamen de Integración Andina Cristo Redentor. Recordemos que desde 1988 se realiza este evento multidisciplinario que convoca casi 2.000 jóvenes durante cada certamen, lo que se extiende por cinco días. En 2022 los maulinos lograron el quinto lugar en el medallero, un registro que pretenden elevar a puertas de viajar a otros eventos internacionales durante las próximas semanas. En esta oportunidad se pondrá a prueba algunos espacios que serán utilizados como sede en Santiago 2023, cuando la región reciba por cuarta vez este tipo de competencias. Estuvimos conversando sobre este tema junto al Ceremia del Deporte que enviamos ahí en imágenes. Pasemos a escuchar lo que nos contó. ...de los Juegos Binacionales y a continuación entonces hacemos un llamado a la Delegación del Maule de la... El año pasado representaron al Maule 189 deportistas, ahora vamos a tener 201 deportistas que van a representar a la región del Maule, a los distintos rincones de nuestra región en estos Juegos Binacionales. ...es Cristo Redentor, ahora a realizarse en Valparaíso. Así que estamos muy orgullosos por esta delegación, nos va a ir súper bien también, confiamos en nuestra delegación. Y además decir que en dos años más vamos a hacerse estos Juegos Binacionales, así que estamos muy, muy atentos a prepararnos para dar lo mejor de nosotros como región a Argentina. Y se une también este año el hockey patín, que es un deporte que aquí en la región del Maule se practica bastante. Este va a ser por único año, eso sí, porque en Argentina dos provincias no lo practican, entonces sigo al acuerdo de que vaya este año. Por eso nuestra delegación es mayor. Así que también estamos esperanzados en cómo nos va a ir con este equipo. Nosotros también hemos invertido alto en el hockey patín. Tenemos una cancha aquí al lado nuestro que pretendemos techarla también para que los niños y las niñas puedan practicar este deporte también en invierno. Toda la esperanza puesta entonces en las deportistas y en los deportistas que van a estar ahí participando en los Juegos Binacionales. Nosotros vamos llegando ya al final de esta entrega informativa, muy agradecidos por la sintonía con la que nos han acompañado durante toda esta semana y particularmente el día de hoy. Nosotros nos vamos a encontrar el día de mañana con más información para volver a tener opinión y tomar decisiones. No antes sin despedirnos con imágenes de lo que ha sido la recuperación de caminos y puentes que estaban en mal estado en la comuna de Pilarco y luego de un sinfín de gestiones realizadas junto a la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y también la Municipalidad se lograron poner ahí al día con este requerimiento de los vecinos. Con esas imágenes nos despedimos deseándoles por supuesto un descanso reparador y nos encontramos mañana acá en 24 horas que descansen. ¡Suscríbete al canal!